La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Chiclana, María José Batista, se ha reunido con la directora del club deportivo Urban Dance Chiclana, Teresa Bernal, para atender las peticiones de la entidad e intentar dar solución a sus necesidades. Según ha explicado la Edil, el principal problema que tienen es que no cuentan con un local adecuado para ensayar, ya que el club, que cuenta con cinco grupos de competición, alrededor de 50 deportistas en total, en la actualidad ensayan y dan clase a la asociación Antonio Machado, que ha quedado pequeña, viéndose obligadas a pedir una hora de pista en el polideportivo, lo cual es un tiempo insuficiente para preparar una competición. Por todo ello, Batista se ha comprometido a hablar este asunto con el responsable municipal competente en la materia para ver la posibilidad de que habiliten algún lugar para utilizarlo, al menos un día entero a la semana. Tras la reunión, Batista trasladó la situación de Urban Dance al delegado municipal de Juventud y Fiestas José Alberto Cruz, que contactará con el club para atender sus necesidades.